La gracia de nuestro Señor Jesucristo Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeron, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, señor tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, señor tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, señor aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no ha invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, señor, ya tiene diez monedas. Y les dijo, les aseguro que a todo aquel que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del señor, gloria y honor a ti, señor Jesús. Como nos estamos encaminando durante esta semana a la celebración de la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Obviamente las lecturas siempre tendrán, pues, ese sentido del reino de los cielos, las parábolas, las comparaciones, las alusiones al reino de los cielos. Y en este, pues, no es la excepción. En el evangelio de este día, pues, el señor empieza a dar a través de una parábola, dos lecciones importantes acerca del reino de los cielos. La primera es acerca de cómo ganar el reino de los cielos. ¿Y por qué lo digo yo? Porque si nosotros vemos la estructura del evangelio y sobre todo analizamos lo que ahí se nos presenta en primer lugar. Vemos al amo, que, o este hombre de la nobleza, obviamente va a ser coronado como rey. Y antes de volver como rey, que es lo que precisamente nos recuerda la festividad de Jesucristo, rey del universo. Resulta que, precisamente, le da a sus servidores y a cada uno una moneda de gran valor. Con la cual espera el amo de que, a su regreso como rey, ellos hayan producido ganancias con esas monedas. Y, pues, se da eso, a excepción de uno de los cielos. El cual, a diferencia de los demás que cumplieron con sus objetivos, este no hizo nada. Y cuando es reclamado por el rey acerca de su actitud, piensa excusarse, echándole la culpa al señor, diciendo, Yo tuve miedo de ti. ¿Por qué? Porque eres alguien que reclama lo que no ha invertido y que recoge lo que no ha cosechado. Pero, al final, este mismo argumento se va en su contra. Cuando el rey le dice, si tú sabías todo eso, ¿por qué no buscaste otro medio para hacer generar ganancias? Sino que, simplemente, te quedaste con eso y ya. Esto nos recuerda, en primer lugar, hermanos, de que Dios a nosotros nos ha regalado dones que son importantes y que nos ayudan a nosotros a poder conquistar el reino de los cielos. Cosa que debemos de hacerlo a través de esos talentos, ponernos a trabajar al reino de los cielos. Y, por último, y es lo que vemos al final de este pasaje, cuando el rey dice, A mis enemigos que no tenían quererme como rey, tráiganlos y mátenlos en mi presencia. Que, fácilmente podemos decir, que es lo que sucederá con aquellos que, no queriendo que Cristo reine en sus corazones, eligen antes a otros reyes, al pecado, al mundo, al diablo, etc. Y, obviamente, como no han querido tener a Cristo como rey, no han querido tener la vida en ellos. Y, por tanto, la condenación y la muerte eterna serán su única herencia. Gracias. 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 Gracias.